Escenas post créditos de Spider-Man Homecoming explicadas perro Hola amigos del internet y antes de empezar este video les quisiera advertir que habrán spoilers masivos de la película Spider-Man de regreso a casa Así que si no la han visto vayan a verla porque está molto vela la película Como tu hermana Oye oye tranquilo Así que vayan a verla regresen y si no quieren hacer eso y quieren oír mi dulce voz pueden ver mi review sin spoilers aquí en la tarjeta que les acaba de salir Como ya es costumbre de Marvel hay dos escenas después de la película Una a la mitad de los créditos y la otra al final de los créditos En Spider-Man Homecoming siento que la primera tiene más importancia que la segunda pero igual les voy a explicar las dos en este video En la primera escena vemos como el personaje de Michael Keaton, Adrian, es ingresado a la prisión Y vemos como es recibido por un villano que habíamos visto más temprano en la película McGargan, si se recuerdan el estaba cerrando un trato con el buitre para comprar armas super avanzadas Durante la pelea del ferry de Staten Island Pero luego de que el trato es frustrado por Spider-Man el buitre lo golpea y cae de espaldas contra el agua Y de ahí ya no se sabe nada de él Y aquí lo vemos hablando con Adrian sobre la identidad del hombre araña Ya que dice que conoce mucha gente que quiere matar al hombre araña Y que había escuchado un rumor que el buitre sabía la identidad del hombre araña Y sabemos que esto es verdad porque él lo descubre en la película Pero decide no decirle a McGargan No sabemos si por motivos de venganza, porque él quiere la venganza solo para él O porque Peter Parker le salvó la vida luego que él intentó matarlo múltiples veces Bueno, esto es interesante por dos razones McGargan puede ser una referencia a Mac Donald Gargan Quien es el escorpión en el universo de Marvel Comics El escorpión es un villano menor de Spider-Man con poderes de, bueno, un escorpión Y en los cómics este siempre quiere matar a J. Jonah Jameson Por considerarlo responsable de su mutación genética Pero nos estamos desviando La otra cosa que me llamó la atención es que él menciona amigos que quisieran matar a Spider-Man Esto tal vez sea una referencia a los seis siniestros Un equipo de villanos que Sony ha estado intentando meter en sus películas desde hace mucho tiempo Solo que aquí lo dijeron con una sola palabra Y no con un sótano lleno de trajes y origen Ahora la escena al final de los créditos es una obra maestra del troleo de Marvel Ya que vemos una de las cintas que grabó el Capitán América Que son reproducidas durante casi toda la película de él hablando sobre un tema en específico Esta vez sobre la paciencia y cómo esperar a veces puede ser poco fructífero Y decepcionante Como tu hermana también Oye ya cállate Luego vemos algo que ya es costumbre en las películas de Marvel Que son las letras de Spider-Man regresará Y obvio regresará porque ya tenemos confirmada la secuela de Spider-Man Homecoming Y sabemos que Spider-Man aparecerá en Avengers Infinity War Algo que sí no sé si va a aparecer en Venom En la película de Venom Pero ese ya es otro tema Bueno amigos eso es todo Dejen en los comentarios cuál sería la escena del final de los créditos de su vida Aquí está el ganador de la semana pasada de la actividad de los comentarios Nos vemos Cuídense Suscríbanse Un abrazo de nalgas Y nos vemos Chau Chau